La noche con 15 minutos, los trabajadores de la Municipalidad de Alto Trujillo están reclamando su sueldo. No se les paga desde diciembre y solo reciben promesas. Ellos protestaron frente a la Municipalidad Provincial de Trujillo. Están al borde de la desesperación porque desde diciembre del año pasado hasta la fecha no les pagan su sueldo. Son trabajadores del área de limpieza y vigilancia de la Municipalidad de Alto Trujillo. Así es, estoy comiendo una olla común lamentablemente porque no nos pagan señor. Ya no, nosotros ya no tenemos plata, nos vamos a las tiendas a pillar, ya no nos quieren pillar señor porque ya son cuatro meses, tres meses algunos y algunos más que están debiéndonos. Y no es posible señor que nosotros estemos así caiendo en eso, de que ir comer a una olla común o venir a este plantón por motivo que no nos pagan. Son 26 trabajadores del régimen laboral, 728 los afectados. A cada uno se les debe más de 3 mil soles. Tenemos necesidades, tenemos gastos, nuestros hijos pagan la universidad, los colegios, los escolares, todo. Entonces ya estamos desesperados todos, pero realmente no sé si todos están en las mismas, los recursos básicos, ya no tenemos cómo pagar ya. Todos queremos que nos paguen, queremos que nos paguen. Tuvimos un líder que el señor Raúl tuvo acá con nosotros y a la final un engaño, otro engaño y no había cuándo solucionar este problema. Ahora no sé cuál va a ser ese problema de acá del señor Arturo. Nosotros no tenemos ningún conocimiento de lo que había o trámites acá. Ahora no sé por qué el señor no se hace cargo de la Municipalidad de Alto Trujillo. La intención de los trabajadores fue reunirse con el alcalde de Trujillo, pero les dijeron que viajó a Lima y fueron atendidos por el aún gerente municipal, Manuel García Morey González, quien presentó su renuncia al cargo. El señor nos ha dicho que a partir de mañana se va el señor, los señores representantes y ya van a ver para que lo hagan las planillas y todo eso y para que nos paguen ya, probablemente hasta el día viernes. Entonces por el momento hay promesas, no documentos formales. No documentos formales, exactamente. Y por eso nosotros vamos a esperar hasta el día viernes. Si el día viernes no dan solución a este problema de nuestros pagos de primera intención, ya el día lunes otra vez nosotros vendremos acá y nos iremos ya entes más grandes. Milagros Cruz reveló que les prometieron hasta cambiar al administrador temporal de Alto Trujillo, Raúl Moya. Pero acciones concretas no hay y tienen que seguir sobreviviendo. Bien, y la Defensoría del Pueblo está promoviendo la creación de una comisión...